En este canal se pretende sacar del olvido Y es importante, es importante que se rescate de ese olvido Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión os traigo una obra que contiene, a su vez, seis piezas para perfeccionar la técnica y la interpretación pianística Como siempre, en la cajita de información tendréis el acceso a la partitura, el acceso al depósito de derechos de autor de dominio público Esta obra, en general, está prácticamente olvidada, así que nada, vamos a rescatarla de ese olvido Comenzamos Este conjunto de seis piezas fue obra de... Fue un pianista, concertista, compositor y docente austríaco Nació el 4 de diciembre de 1827 y falleció el 31 de diciembre de 1883 No es el que estáis viendo en la imagen, de hecho, esta imagen es el vigésimo segundo y vigésimo cuarto presidente de Estados Unidos No tiene nada que ver con nuestro protagonista de hoy, lo que pasa que en algunas webs lo ponen como que el pianista de hoy es este señor Y ese señor fue presi de Estados Unidos, fue presidente No, es el nuestro Esto parece la Wikipedia, la verdad, porque estas cosas pasan mucho en la Wikipedia La imagen del real no la tenemos al 100% certificada, sí que hay imágenes que indican que puede ser él pero no a un 90%, con lo cual en el momento que yo tenga alguna imagen real la pondré en la cajita de información Henry tuvo muy buena reputación tanto como docente, como pianista y como compositor Esa buena reputación está recogida en grandes diccionarios de los músicos Henry fue alumno de su padre y luego de 1863 prácticamente hasta el 67 se fue de gira, por ejemplo, por Rusia Y luego ya, en 1867, ese mismo año, se estableció en Nueva York Hay que recalcar que Henry nació en pleno romanticismo temprano, es decir, cuando ya se estaban las bases iniciando Y para cuando este conjunto de obras salió en 1873, ese romanticismo temprano se fue consolidando y pasó por el apogeo más absoluto Todo ello hará que se aprecie en su obra general, no solamente en esta, sino en la obra general de este artista Y cada una de las características que se van a ver en sus obras y en el modo general de su visión musical casan con el periodo en sí Sus piezas son muy pedagógicas, aunque no todas tenían ese fin pedagógico Pero sí que es cierto que era un compositor tipo Bach Es decir, Bach tenía fines pedagógicos con parte de sus obras Pues este señor también, este compositor también En todas las obras se puede apreciar una profundidad técnica y sonora El propósito que él tiene, por ejemplo, en esta obra es el equilibrio entre una buena técnica y una buena ejecución interpretativa Este conjunto lo que tenemos es que está en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos Se puede ver online Entonces hay que estar agradecidos de que por lo menos está archivada, aunque nadie luego la toque Que me parece bochornoso, esto hay que rescatarlo No podemos dejar este tipo de conjuntos pedagógicos olvidados en una biblioteca Es que no se puede hacer No hay que olvidar que tenemos un patrimonio musical mundial Y me indigno No por estar en una biblioteca significa que la obra sea reconocida públicamente O que sea tocada por muchísimas personas O que sea famosa No, mucho ojo con esto Que esté catalogada y archivada en una biblioteca Y viendo el porcentaje actual de nulidad absoluta Porque esto, vamos, no lo toca a nadie Y menos públicamente O en conservatorios o en escuelas de música Esto no significa que sea reconocida ni famosa Solamente hay que tener en cuenta el porcentaje actual Que en un conservatorio se toca esta obra O sea, cero patatero en ninguno Y ni en ninguna escuela de música tampoco Y quien diga que sí, es mentira Los porcentajes hablan por sí solos Esta obra no se toca Es decir, en casa tampoco lo tocan Porque si los docentes no lo tienen en una programación didáctica pública Muchísimo menos en casas Una cosa es ser pianista Y otra cosa es ser pianista y docente Y yo hablo de los docentes Los musicólogos hacen una extraordinaria labor Pero los docentes se tienen que encargar del rescate Y la conservación que clasifican esos musicólogos Pero no conservación de museos o de bibliotecas Sino conservación del patrimonio Conservación del patrimonio pianístico El patrimonio musical es de todos Y por ende todos tienen que colaborar Quien diga que no, miente Vamos a la primera pieza Aquí podemos observar que su textura es melodía acompañada La mano derecha hará una línea melódica concisa y sencilla Y la izquierda un acompañamiento de acordes quebrados Es decir, arpegios El modo menor ayudará a traer una profundidad en la sonoridad La forma es el rondó Hace referencia a un tema que es repetido Y además está alternado con otros temas intermedios En esta obra se dará prioridad A que la estructura global de la figura de la blanca La negra y la blanca con puntillo Sea precisa, concisa Y que el alumno la tenga muy presente ¿Para qué? Para hacer una conexión melódica en legato Y con una capacidad de plano sonoro absoluto La melodía tiene que estar equilibrada respecto al acompañamiento Y el acompañamiento tiene una función de relleno compacto y preciso Las anacrusas también tienen que tener precisión y conexión en la línea melódica Y también en la estructura de la pieza En todas las partituras del mundo habrá indicaciones que tienes que hacer por la naturalidad del sonido Por la concordancia Por la altura de las notas Entonces habrá reguladores que tendrás que hacer conforme también al periodo histórico Como aquí lo voy a hacer Ahora, ¿cómo voy a tocarlo aquí? Por pasajes Es decir, para que tengáis en cuenta cómo se tiene que estudiar Siempre, pero siempre hay que hacer también el plano sonoro Tenerlo en cuenta Pero sobre todo hay que exagerar ese plano sonoro Para que os deis cuenta bien al estudiar De qué hace cada melodía Qué hace cada acompañamiento Qué hace cada cosa Es decir, tener una conexión desde el interior Desde cero Y por eso, para estudiarlo hay que hacerlo siempre Pero siempre de forma destacada Incluso exagerada Y luego, cuando ya lo toquéis todo, de forma natural Aquí, obviamente, como no se trata de decir Mira cómo toco Es una función divulgativa y educativa Pues voy a decir cómo se tiene que estudiar ¿Vale? Luego ya en casa cada uno lo toca De la manera más natural posible Eso independientemente de cuánto estudies o no Si estudias más te saldrá más natural Si no estudias apenas Obviamente no te va a salir Entonces, eso se trata de que cuando lo tengas bien Luego lo toques y disfrutes Pero antes tienes que saber estudiar Siempre primero manos separadas Y luego manos juntas Pero en el caso del plano sonoro Cuando ya tengas todo lo básico Tienes que intentar hacerlo exagerado Tal y conforme lo puedas entender Tienes que tener también en cuenta Cuidado con el tempo Sobre todo con el rubato Una cosa es orientativo Y luego es la realidad de lo que se tiene que tocar Cuidado con el tempo Esto hay que tenerlo en cuenta Hay que tener la visión absoluta del compositor De toda su evolución Y toda su visión musical Y poner el tempo conforme a ello ¡Gracias por ver el video! en la pieza número 2 también tendremos una textura de melodía acompañada. En este caso, en modo mayor, la diferencia se halla en la forma, que aquí tenemos un vals. El vals es una especie de danza que, como ya expliqué en el vídeo del Café Vienes, del Café Viena, pues no me voy a centrar en eso porque yo ya lo tengo todo explicado en un vídeo. Aquí, en esta pieza, habrá que estar también pendiente del carácter en sí de la obra, así como de la posición de los dedos, de los cinco dedos de la mano, porque siempre será la base de la pieza y, por ello, su compás externario, también típico de los valses. Entonces, hay que tener en cuenta la posición de la manita de los cinco dedos en concordancia con el compás, con la estructura global del vals, con la forma en sí y el carácter de la pieza. ¡Gracias! 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 En la pieza número 3 tendremos todavía una textura de melodía acompañada en modo mayor y con forma rondo. Aquí lo más importante es la ejecución de los bicordios. Entonces, al ir a la vez se tienen que empastar, no sonar una nota y luego otra, sino hacerse a la vez y que suenen a la vez. ¡Gracias! 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 La cuarta pieza es una marcha, una pieza muy rítmica y con un movimiento marcado, en un compás cuaternario y con un acompañamiento que es un poco más rico que en las piezas anteriores, aunque el propósito es poder hacer de manera correcta la diferencia del estacato, del legato y del no legato. ¡Gracias! La quinta pieza se trata de una polka mazurka. No es ni una polka absoluta ni una mazurka absoluta, sino un conjunto de los dos tipos. Es un tipo de danza parecida a la mazurka, pero que se baila de manera similar a la polka. En la polka mazurka hay un tema principal que luego pasa rápido al secundario, es decir, de manera rápida a lo que viene luego. Aquí hay que tener mucho cuidado y estar muy pendiente del carácter y del objetivo de la pieza, tanto técnicamente como en la manera de interpretar. Cuidado con el carácter, con el plano sonoro y sobre todo con todos los detalles que te aparezcan en la partitura. La expresión también incide mucho en la manera de ejecución. La expresión también incide mucho en la forma de sobre todo con todos los detalles que te aparezcan en la partitura. Por último, tendremos un vals con una clara estructura de melodía acompañada en núcleos de legato y un acompañamiento sencillo con un esquema prácticamente en su forma global, es decir, que está prácticamente visual a simple vista en su manera global. Habrá que estar pendiente del contexto y del carácter para poder ejecutar bien la pieza. Hay una parte que se inspira en el típico esquercho y tiene que contrastar con los pasajes que te pone dolce, que son dulces. Entonces hay un contraste y esto no se puede pasar por alto. Eso sobre todo es de interpretación, no tanto como de técnica, sino de la manera de ejecución global de la estructura y de hacer ese equilibrio entre los pasajes, que seas capaz de pasar de un esquercho a un dulce, es decir, de algo gracioso a algo más dulce, más sosegado y más sensible, con más sensibilidad, sobre todo melódico y con un equilibrio en el acompañamiento. Siempre el equilibrio tiene que estar presente, pero sobre todo aquí se trata de configurar esos contrastes. Es una obra de contrastes, que no tiene nada que ver con las anteriores, aunque pueda parecerlo. Así que nada, aquí termina el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo pianístico y un beso.